Buenas, que tal amigos, aquí de nuevo con las charlas de Mercadotecnia. Quiero hoy hacer un pequeño así como repaso de lo que es la mezcla de Mercadotecnia, ya que me di cuenta que no he puesto toda la información requerida porque pues como la manejo yo muy frecuentemente, es así como que obvio para mí, pero yo porque soy mercadotecnista y ustedes puede ser que tengan la profesión distanciada de la Mercadotecnia y conviene darle una repasada. Pues miren, Jerome McCarthy en 1960 fue la primera persona que enunció las cuatro P's, que se conoce como la mezcla de Mercadotecnia. El profesor Jerome McCarthy las mencionó de la siguiente manera. Estas cuatro P's son los ingredientes controlables que podemos utilizar para tener éxito en el mercado. Entonces, explicó él que esas eran variables controlables. Y quiero ir a las variables incontrolables que poco hablamos de ellas porque no están intrínsecamente en las cuatro P's, pero cuando se habla de la mezcla de Mercadotecnia sí se habla de las variables incontrolables. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Tenemos las cuatro P's para un producto o servicio nacional. ¿Y cuáles serían las variables incontrolables? Pues veamos, economía, no la puedo controlar yo dentro de mi mezcla de Mercadotecnia. Geografía, con los climas y las diferentes temporadas que hay de fenómenos, legislativo o leyes o cámaras donde tampoco puedo yo controlar las leyes que puedan afectar la producción de mi producto, el empaque, la transportación, la venta. Pues es una variable incontrolable. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las variables incontrolables? Ahorita sigo con las demás. No podemos decir de que son incontrolables y ya. No, son incontrolables, pero voy a voy a manejar con mucha importancia la información que tienen las variables incontrolables. Por ejemplo, debo conocer bien el clima. En un ejemplo así rápido les diré que cuando trabajé yo en logística en Benavides del Pacífico, pues la matriz estaba en Monterrey. Entonces, en Monterrey eran los compradores, eran muy dados a realizar compras para todas las farmacias de la República, que estaban principalmente en el norte, ¿verdad? Baja California, Sonora, Sinaloa, no llegaban más lejos. Y pues Chihuahua también, ¿verdad? Durango, Coahuila y Nuevo León, Tamaulipas. Entonces, como en Monterrey hay gas a domicilio o gas entubado, no compran cilindros de gas. Entonces, ese es gas natural. Cuando tienes tu estufa, boiler, calentón, pues necesitas ponerle una adaptación. Bueno, en Monterrey no. La adaptación sería, si te traes de Monterrey a otra zona, como me tocó a mí, pues entonces sí necesitas el adaptador para el gas butano. Entonces, esa variable incontrolable que está dentro de la parte geográfica, vamos a decir, porque es la diferencia que hay aquí, pues trastornó un poco a las tiendas del norte porque les llegaron esas piezas que no les sirvieron para nada. Porque no podían usarlas, las devolvieron con un costo. Y también recuerdo que andando en Mexicali, en la bodega, tenían una cantidad enorme también de paraguas que también estaban en trámite de devolverse, pues por la escasez de lluvias que hay en Mexicali. La gente no estaba comprando paraguas. Y en algunas partes de la República así sucede. Entonces, aquí hago un paréntesis para decir cómo lo tienen que hacer los compradores internacionales principalmente, pero adoptar esa costumbre internacional dentro de nuestras costumbres nacionales. En el caso de las compras, hay una ley, vamos a decir, o un enunciado que se llama criterio de autorreferencia. El CAR o el SRC en inglés. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy tomando una decisión para un mercado, debo de eliminar mis gustos y preferencias para que no influyan en las decisiones y estén mandando un producto que a mí me gusta, a mí me cae bien, pero no al mercado necesariamente. Como pasó con esas válvulas de gas. Entonces, esto se aplica mucho en la mercadotecnia internacional. Sobre todo que los mercados, ya si nos vamos a la parte global, no somos tan globales, no somos muy diferentes. A lo mejor nuestra manera de vestir es lo más global que tenemos. Pero de ahí en fuera, los alimentos, lo que son las religiones, lo que son la educación, el transporte, etcétera, son muy diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas variables incontrolables? Vamos a ver otras variables. Por ejemplo, en el caso de la mezcla de mercadotecnia, ya les dije yo de las leyes que tienen en cambio de la parte de la economía, de la geografía, y vamos a ver otra parte que es la cultura y la religión. No pensar que todos son de nuestra misma religión o de la religión del comprador, porque no es así, para empezar, ni de nuestra misma cultura. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo la gente está allá siendo informada o entretenida en base a lo que ellos tienen en sus países. Un error que yo una vez fui de juez de Monterrey en Guaymas para los muchachos que iban a exponer su trabajo final. Y el trabajo final de ellos era exponer, era exportar cochinita pibil a Estados Unidos. Y pues los dejamos que terminaramos, íbamos tres profesores ahí, tres jueces. Y nos dieron a probar la cochinita, exquisita estaba la cochinita. La iban en la tarde a llevarla. Y ya que terminamos su exposición, llevamos su exposición brillante, producto excelente. El problema, el puerco no pasa a Estados Unidos. Estoy hablando algunos, hace algunos años, ¿verdad? Entonces, en la parte ahí de la cultura, está siendo afectada también por las leyes locales que permitan o no permitan la exportación de productos. Entonces, el problema es evitarse esos errores que son costosos a la hora de la hora. Cuando yo viví en China, viví un semestre allá de profesor visitante, tenía 35 alumnos del TEC de Monterrey. Ya cuando estábamos en los trabajos finales, a los muchachos les pedí una investigación de mercados sobre el tequila. Entonces, lo que decidieron hacer ellos, hacer fue una degustación con tequila y con la bebida preferida de los chinos. Entonces, eso estuvo muy bueno porque eran como unos 10 chinos más o menos en el salón donde se hizo la degustación, ¿verdad? Que en Mercadotecnia se llama Focus Group. Le dieron a probar a los chinos, les dijeron, tenemos dos botallas, miren, tequila y una bebida china que le dicen grapa acá en Sonora, ¿no? No sé cómo se llama en otros países, pero es un derivado de la uva que es así como que lo que salió al último que ya no se comercializa y para no tirarla lo envasan allá en China. Entonces, les dijeron, les vamos a dar dos vasos, uno con tequila y otro con grapa. Lo van a probar, lo van a degustar y luego me van a apuntar ahí en lojita cuál prefieren. Entonces, los chinos dijeron, desde ahorita te decimos que el tequila no nos gusta. Nosotros somos nacionalistas y siempre tomamos las bebidas chinas. Bueno, hagamos la prueba. Y se hace la prueba o hacemos la prueba y resulta que los chinos prefirieron el tequila todos. Porque, para empezar, no conocían el tequila porque no se vendía el tequila todavía en China como se vende ahorita, ¿no? No se estaba exportando. Y la otra es que la grapa sabe horrible y cualquier cosa que les diéramos, si hubieran dado ginebra, vodka, whisky, hubieran sido para ellos preferidos. Entonces, descubrieron esta parte. Y en la mercadotecnia, cuando estamos hablando de nuestro mercado meta, nunca debemos hacer figuraciones con exactitud si no las hemos probado. O sea, primero pregúntale al mercado y llévale el producto y que lo pruebe el mercado y me diga si le gusta. Si no, no tiene caso. Y en la parte religiosa, que también influye, es un poquito parecido a lo que decía la cochinita pibil. Estás haciendo tus planes de exportación y tienes que eliminar ahí a los judíos y a los países árabes o musulmanes, que son cerca de dos mil millones de habitantes. Entonces, es un mercado importante al que no le puedes exportar puerco, porque no comen puerco, ¿verdad? Y en India sí comen puerco, pero no comen res. Entonces, cuestiones de religión. Aquí en México sí comemos de todo. Sin embargo, también tiene que saber vender el empresario que viene a México, que en cuaresma se acostumbra a comer mucho pescado y mariscos y baja un poquito la carne, no sé qué tanto, pero que no sea sorpresa, pues, de que oye, no pude vender mis toneladas de carne. Pues es cuaresma en México. Entonces, por eso es importante también la religión. Claro que si estamos haciendo negocios con Latinoamérica, tal vez nuestras diferencias sean muy pocas y nuestras igualdades sean muy grandes. Además, quiero que sepan que en Sudamérica a México se le estima mucho. Producto hecho en México, nomás porque está hecho en México, tiene éxito en América Latina. Y estoy hablando de Colombia, de Argentina, de Perú, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Y ¿saben quién nos hizo la tarea? Desde hace muchos años. La época dorada del cine mexicano. Todo lo que fueron las películas de Jorge Negrete y de Pedro Infante y de Cantinflas, por supuesto. Y hay una segunda generación, una segunda etapa donde interviene el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, que también son adorados. Allá los siguen viendo los programas. Les encantan. Entonces tú dices, traigo esto de México. Ah, de la tierra del Chapulín y de la tierra del Chavo. Bienvenido. O sea, te hacen caravana, pues. ¿Qué tenemos que hacer en Estados Unidos? Tratar de venderle a un mercado norteamericano, o un mercado de gringos que no nos van a entender. Venderle a los 30 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, eso es otra cosa. Y hay maneras para segmentar y encontrar ese mercado y venderle lo que se llama la mercadotecnia de la añoranza, ¿no? Del recuerdo. Bueno, pues qué bueno que platicamos de estas partes importantes de la mezcla para nuestra siguiente charla y poder hablar con ustedes de otros temas e irle avanzando. Gracias. Que tengan buen día.